Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y luego a recibir notificaciones. Así siempre te enterarás cuando publiquemos un nuevo video. Y ahora, les dejo con el video. En México se emplea diversas hierbas medicinales debido a su amplia tradición y cultura. El muicle es una de esas hierbas y se utilizan sus ramas, hojas y flores para tratar la sífilis y purificar la sangre. En México suele crecer principalmente en San Luis de Potosí, Veracruz, Chiapas y en el Valle de México. En estas zonas se puede encontrar al arbusto creciendo de manera silvestre. Su cultivo en México es sencillo ya que se asocia a la planta con climas cálidos. El muicle tiene tantos nombres como regiones en donde crece, es por ello que varía su denominación según sea el lugar que se trate. Sin embargo, hay una forma de identificar inequívocamente al muicle, y es a través de su nombre botánico específico, Justicia Espicigeras Schlechtendal, perteneciente a la familia Acantaceae. Es un arbusto que puede llegar a medir dos metros de alto, con un tallo muy ramificado y hojas alargadas de color verde oscuro, su flor es de color naranja con pétalos más bien finos. Y te invito a que te quedes hasta el final del video, y así conozcas los beneficios que te puede brindar el muicle para tu salud. Y ahora pasemos por el enlistado de los beneficios que nos brinda el muicle en nuestra salud y la de tu familia. 1. El muicle para afecciones respiratorias. Para tratar los problemas respiratorios como tos, gripe, bronquitis y catarros se debe preparar la infusión de muicle, y consumirla como agua de uso. Para esto se prepara una jarra con agua donde se deja reposar el muicle y luego se mezcla con el agua fresca que consumirá la persona durante el día. Este procedimiento es necesario para que al agua absorba las sustancias medicinales presentes en el muicle, que son las encargadas de combatir los problemas respiratorios. 2. Para afecciones en la piel. Se deben realizar lavados con la infusión de esta planta para aliviar heridas, abscesos y otros problemas dermatológicos. También se puede preparar un ungüento a partir de los tallos de muicle machacados. Este, se aplica directamente sobre la piel para tratar los hematomas y heridas provocados por golpes. También reduce el dolor y la inflamación. 3. El muicle para el sistema digestivo. Se consume con ajenjo, guayaba y toronjil para tratar afecciones digestivas. Suelen mezclarse estas hierbas y cocerlas juntas para luego colarlas y consumir solo los jugos liberados durante la cocción. 4. El muicle contra el cáncer y la diabetes. El muicle es conocido como la insulina natural y aunque no hay datos científicos que apoyen esta afirmación, se conoce a través de información de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana que algunos grupos como los mixes, zapotecos y totonacos la utilizaban para reducir el nivel de azúcar en la sangre. Por otro lado, los estudios realizados por el Instituto Nacional de Cáncer, han logrado buenos resultados en combatir el desarrollo de células cancerígenas cervicoterinas. Las pruebas continúan y las expectativas son alentadoras. 5. El muicle durante el embarazo. Aunque el muicle tiene muchas propiedades y es considerado antiabortivo, se recomienda que las mujeres embarazadas o en lactancia no lo consuman, pues se desconocen los efectos que pueda tener esta planta en los bebés en gestación y recién nacidos. 6. El muicle para tratar el estreñimiento. Machacar un par de hojas de muicle y colocar en un vaso con agua. Dejar reposar toda la noche y beber por la mañana en ayunas. Este remedio también funciona para limpiar las vías urinarias y aclarar la orina. 7. El muicle es bueno para la anemia. Hay estudios respectos a la ingesta y consumo del té de muicle que establecen que su consumo regular ayuda a combatir la anemia, recuperando todo aquello que el cuerpo ha ido perdiendo cuando ha sido atacado por este tipo de enfermedad. 8. ¿Es verdad que el muicle sirve para bajar de peso? No es directamente utilizada para adelgazar, pero sí puede ser un complemento de la dieta si se toman una o dos infusiones al día que desintoxicarán, y regularán el sistema digestivo por lo tanto deshincharán tus intestinos. 9. Y después de conocer los beneficios que nos brinda el muicle para nuestra salud, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener el muicle. Es importante aclarar que el consumo de muicle no es tóxico, sin embargo se recomiende usarlo por un periodo no mayor de seis meses. Una vez transcurrido ese tiempo se suspende su uso por un mes, antes de volver a consumirlo. Sin embargo es importante, estar en constante comunicación con nuestro médico que nos dará las indicaciones adecuadas para cuidar de nuestra salud. Sin duda el muicle es una planta que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud humana. Su versatilidad permite usarla en pomadas, infusiones y como agua de uso, utilizando sus tallos, hojas y flores. Es una opción segura, económica, sencilla y sobre todo natural de sanar diferentes enfermedades. Y después de conocer los beneficios y contraindicaciones, que tiene el muicle, ahora pasemos a cómo preparar el té de muicle y cómo se toma. Se usa de la siguiente forma. Si es para desintoxicar la sangre, bebe té de hojas de muicle preparando tres hojas y dos ramitas rojas en un litro de agua que hierva por unos minutos y lo cuelas después. Para la disentería y problemas digestivos, se hierven dos ramas de muicle y dos hojas en un litro de agua y se bebe todo durante el día hasta sentir mejoría. Sirve como reconstituyente. Otra forma de preparar el muicle es licuando las hojas lavadas y agregándoles unas gotas de limón. Resulta una bebida muy buena para los riñones. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video.